Ya estoy depareando yo, hipota, depareando estoy yo. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Dónde andan? ¿Pueden? ¿Hola? Somebody? ¡Hola, everybody! Vamos a sacar un trapito limpio, bicho. Porque en el día son tres chirajitos. Happy birthday to you. Ya no canta el happy birthday. Happy birthday to you. Ya valió gorro. A mí me vale, dije, la muñeca, mire, ya le valió gorro, ya le valió gorro a la muñeca. Happy birthday to you, ya no, happy birthday to you, happy birthday queridos amigos, happy birthday to you, pulum pum pum. Ya no, ojalá, la abuelé, café, queremos, vamos. Va a quedar la abuelé, ya no la queremos, mira como la ha rogado para que coma usted y no quiere comer. ¿Qué quiere, mi amor? ¿Quiere un poquito de...? No ha comido nada, nada ha comido. ¿No quiere? Ay, fiera, qué muñeca más. ¿Va y a Pipi mejor? ¿A Pipi? No, a Pipi, mami, a Pipi. Venga, venga, Pipi, al cortón. Vaya mía, se lea, mira, tiene un gran espacio para que vaya mía. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Pulum pum pum. ¿Cómo han estado mis cositas bonitas? Yo aquí estoy con hambre, niña, usted de hambre estoy cantando yo. ¿Cómo han estado mis cositas bonitas? Dígame que usted está feliz, dígame que usted está bendecida, dígame que de poco a poquito, pero la lleva súper bendecida, prosperada y en victoria. Mire, niña, usted y don, usted y yo en cada una sopa de arroz puede hacer con carne molida, niña. Ay, sí, porque acabo de venir, hija linda. Acabo de venir y no me está preguntando, pero yo solo a usted le cuento mis cosas, niña. Porque yo, a mí no me gusta andar contando a Lamont y a Reymundo, ¿me entiendes? Mire, que hambre es la que me manejo ahorita, niña. Hambre, pero de la perruna, de la mera perruna. Mira. Entonces, y yo ya siento, mire qué milagro, que el Brad Pitt no ha venido, hija. No, si a mí no me alcanzó la Goodwick para estarla viendo, hija linda. No me dio tregua la Goodwick. Mira. Ahí ha andado viendo babosadero, pero lo entretienen a uno, va, niña, usted. Ay, sí. Vaya, va a babosear, niña. Deja de estarse amargando tanto ahí en la casa. De todas maneras, usted, la comidita que hagamos, va. Primero, ya con usted, el Rafita, ya no me dije nada. Ajá. Ya no me dije nada, el Rafita. Viera cómo le tiemblo ya, el Rafita. Ja, 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 ja. Si viene en el carro y me viene oyendo el hombre. Dios, tal por cual más chambrosa debe decir. Así debe decir. No, hombre, Rafa. Como esa que la castiga el señor, dice. Viera, el Rafa, niña, mal cae. Fíjese que ahorita me acabo de dar un zapotazo en la mera rodilla, hija linda. Pero, zapotazo. Y yo dije. Ay, Dios mío, que me ayude, diote, todo mal pensamiento, dije yo. Mire, porque me dio un porrazo en la mera esquina de la banca, hija linda. No, me está preguntando. Por eso ahora a usted le estoy contando mis cosas. Ahí viene el Rafa. Ahí viene, ya. ¿Ya ves que le dije? Ay, hija, yo no le he parido, pero lo conozco yo. No le he parido, pero ya lo conozco. Ahí me viene yendo. Ahí me viene yendo. Oh, corazón. Si uno no es libre. Mire. Ay, mamá, mire. Tengo tres almuerceras con diferentes pulitos de cebolla, mire. Ahí viene ya, bicha. No voy a apurar, no voy a apurar, bicha. Ahorita fríe el arroz, vamos y pota. Mire. Hacer una cepita de arroz. Mire. Y yo le tengo un gran miedo. Mierdo le tengo ese hombro ahí. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Imagínese. Aquí tengo más cebolla y apartí una. Ahí va yo. Pero aquí tengo esta moradita, mire. Mire. Esta sopita es bien rico. Es bien rica. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Prulú, pum, pum. Rafa. Hola. Contado. Me traía los pelitos, boba. ¿Qué estás sintiendo más? Yo le estoy cantando tal vez a alguna princesa, algún princesa está cumpliendo años. Ah, prulú, pum, pum. Ajá. Happy birthday to you. Prulú, pum, pum. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ya llegó. ¿Por quién lloraba? Sí, aquí le estaba diciendo yo a las amigas que vos me querías invitar a comer, les dije yo. Vamos, pues. Pero yo no quiero porque yo se me antoja como una sopa, les digo yo, de arroz con carne. Una sopa con carne, molida. No, si yo hubiera querido solita, me hubiera ido. Pero de la Google vengo, Rafa. Vieras cuántas travesuras bien agudas la hora. Pero nada, compré. ¿Tenés, Rafita? Qué loco. Ay, bicha, aquí acabo de echar un poquito de aceite, se me había olvidado, hija, linda. Bien. Ahorita, Rafaelito, comemos, amor, en que esa sopita así, sin tortillas, sin nada. Mira, con una buena tortillita. Todo en vuelta a la oreja, mira. Anda, tráeme el paquetillo, pues hay en la otra, mamá. Ya, la paloma no la has visto. Cómo no. Ahí está, mira. Chulada de paloma. Mire, la carne molida bien fresquita, mira. Mire, bien fresquita. La vamos a sofreír, hija, linda. Mira. Pero mañana te saco. ¿Mañana qué día dejo? Bien. ¿No vas a trabajar mañana? ¿Vas a llover? Ah, mañana. Mira, Rafita. O el sábado te voy a llevar la pulga. ¿Más? Más, más. Métemela ahí. A ver, te la meto. De dos, te gusta. En la refri, pues, ¿y a dónde más, pues? Están lépero, pues. Lépero, lépero. Arriba, abajo. Arriba, amor, para que le congele. Ajá. Mire, este. Aquí tengo la purita carne molida, mire. La carnita molida, hija, linda. Es una sopita, hija, de carne molida con arroz. Esto yo ya lo he hecho muchas veces. Y cuando ustedes saben que yo, lo mío no es que yo sepa, si querida y que bruto cocinar. No, hija linda. A mí me gusta platicar aquí con ustedes para no sentirme solita, ni triste, ni abandonada. Sentirme acompañada es lo que a mí me gusta. Que es lo que a mí me gusta, tú no me lo das. Miren, aquí tengo este, ajo y aquí van tres ajos y un pedazo de cebolla, mire, niña, usted. Miren, miren, miren. Ya, a ver, con otra. No me trajiste la... Es como un arrocito aguado, hija linda. Miren, aquí tengo como una taza y media de arroz, miren, mi amor. Todo esto se va a sofreír, miren, hija linda. Ay, el agua, amor. Miren, hay que echarle agüita, hija. Miren. Miren. ¿Por qué sopa de arroz con carnita molida, hija? Mire, amor. Y pero que lleve gustosita, hija linda. Si hacer almuerzo es al chile, hija linda. Si hacer almuerzo es al chile. Yo al raja bromeando estoy, bichas, no me vayan a creer en chiquilladas. Yo ahorita me antojaba bastante una sopa, así el hombre me había dicho. Thank you. Thank you, rafa. Te lo ganaste. No. Rafa, deja de darme topones, pues. Miendo que las hermanas ya ves que están en ayuno. No, pues. Ajá. Dice, ¿qué le denos a rimones, tí? A las rimones, ahí es bien oliva. Miren, este es chile, hija. Chile, chile morrón, chile dulce. Pero hoy me salió picante el condenado, tí. Miren. Es una sopita de, 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 miren. Aquí estamos sofriendo todo, hija linda. Vamos a echar, miren, un tomate mordido. A ver quién me lo moldeó, vino una conejita el domingo y me lo moldeó. Sí, 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 sí. Es ok, abuela. Es ok. No te preocupes, abuela. Miren. Vamos a echarle tomate. Ahí tengo un poquito de tomate picado, lo voy a meter aquí también. Miren. Saluditos, amor lindo. Saludos, cosita bonita. Miren. Hacer la sopita de arroz voy con, con, con carne molida y verduras, amor. Miren. Sopita. ¿Qué era lo que iba a sacar, mi amor? Mira, eso. Eso. El tomate cherry va a sacar, miren, niña, aquí está María José. Miren. Están todos pilihuitosos los animalitos, miren, niña. Todos tuyidos, pero ahí el juego, miren, hablando todo, hijo de mí. Aquí lo vamos a definicar así, miren, hija. Echémoslo de todas maneras. Gracias, Martita. Dije a Martita que ella me regaló like. Gracias, mi amigo. Ay. Miren. Thank you. Miren. Estas boladas al chile, uno las hace, hija linda, al chile. Vamos a hacer, ay, para allá, niña. Vamos a echar un poquito de paprika, mi amor. Hoy la vamos a sazonar, miren. Y unas tortillitas y un pedazo de queso duro, hija linda, para un buen salvadoreño. Es que la paga de queso duro. Miren, no tengo consome de res, bicho. Ale, pollo, le vamos a meter. Pimienta, hipotón. Pimientita. No hay consome de res, pero hay consome de pollo. Usted sabe que nosotros los albaureños ahí somos. Ajá. Póngale ritmo, mi gente. Ya el hambre nos está haciendo desvariar. Mir. Ya vamos a picar todos los montes, hija. Ahorita estamos sazonando. Es sopa de carne molida, hija, con arroz. Ajá. Mir. Ya le vamos a echar todas las verduras, hija linda, porque el arroz ablanda rápido. Mir. Un poquito de sal. Mir. Mir, mamayita. Ay, hija linda. Mir, ahorita, mir. Ahí está, mir. Hay que echarle todos los montesitos, mi amor. Todos los que han venido por venir y por arroz, hija linda. A ver, para allá, mi amor, para no quemarle las patas a usted, mi amor. A ver, para allá. Mir. Vamos a echarle apio. Usted sabe que el apio con las cositas de res, esa se va de la mano. Mir. Ya le vamos a echar el cilantro. Todos los montesitos que quiera, hija linda. Todos, todos, todos. Y hágalos algo finito, mi amor, para que se vayan de paso. Ajá. El apio, mi amor. Ay, picha, tengo que pelar las patas. Y el pelado. Porque dice que esta onda se pela rápido, hija. Se pela así, ablanda rápido. Ajá. Permítame, permítame. Vale, ahora le voy a echar el agua, bicha. Mire, le voy a echar el agua, niña, a usted. Miren, lo que pelo las tapas. Porque esto está tronando y lloviendo, hija. Tronando y lloviendo, tronando y lloviendo. Mira. Yo pegué la tomate picada y es chimón. Ajá. Es tronando y lloviendo, hija. Vamos a pelar la verdura, miren, que son papas. Todas las verduras que tiene, las que le gusten, hija linda. Mire, de que comemos, comemos, amor. Comemos, comemos, cosita bonita. Mire. Aquí está, miren. Sopita de carne molida, amor. Le voy a tener, corazón. Sopita de carne molida. Siete, hija linda. Ya le va a salir, amor. Ya le va a salir. Todavía le falta. Que se chupe el dedo, mami. Que se chupe el dedo. Un poquito de comiñito le tengo que echar. Miro. Hola, de este McAllen. Apellido González. Mire. Vamos a echar un boladito de esto. A mí me gusta. Bien, qué malo, malo es no comer, hija. De todas maneras, cuando le truena la cajera, la uno le va a tronar, amor. Aquí estoy picando la zanahoria, hija linda. Mira, zanahoria. Ahí tengo unos ojotes que están más para allá que para acá. Échenle las verduras a la sopa, hija linda. Y si no, ¿para qué compra? Y no se las va a comer. Esta hoja de repollo lo voy a amparar ahorita. Bendito sea el señor. Fíjese que a nosotros nos gusta mucho la verdura. No, si ya voy a tortear, hija linda. Si tengo que ponerle queso. Sí, mi amor. Dios mío. Señor, reprenda si no le pongo queso. Mira, ahorita estoy pelando la verdura, amor. Por eso casi no puedo ver ahí. Mira, y tengo que amasar la masa porque ya tengo, y yo tengo hambre, dicha. Y el brapi también. Mira. Es que allá no salí usted. Va a creer que yo que soy bien inteligente. Usted decía, a mí la NASA me está pidiendo, pero por lástima no voy. Por amor no voy yo. No porque allá estuviera yo. Mire, que fui a El Salvador, va. Usted ahí se me olvida. Yo llevaba la esclavita mía a la otra y no se me reventó de repentino. Y la de la María José, los gemelos, la reventaron Ketty ahora. Mire. 120 dólares. Me acaban de volar por arreglar una nada más. Mira. 120. Póngale que eso me salí. Carísimo. Pero no, hoy sí ya se la arreglé a la bicha. Me la llevé, la traje. Hasta el último día me acordé que tenía esa gozada y yo. Porque la vi en la, en, ahí yo. Como los mismos aritos me estaba poniendo, no se liaba la voladita, fíjese. Ajá. Mira. A mí me habían dicho que allá las arreglaran porque allá es más barato. No, mamayita. Aquí lo vine a terminar ese. Ajá. Mira que. Mira. Ya le voy a echar el cilantro. O sea, ahorita, espérese, hija linda. Espérese, que ahorita estoy pelando la verdura, hija linda. Mira. Ay. He dicho que lamentablemente la, la, la cáscara de la verdura la pudiera poner allá y siempre se me olvida. Cuando siento ya las he zampado ahí en el basurero. Dijen que bueno, mira. Ajá. Mira. Le voy a echar un pipián de estos amarillitos, miren. Un poquito de cominito, le dije, va, niña, a usted que me hace falta. Y la tapadera de estos. Mira. Un poquito de cominito. Ajá. Espera, es que tengo que pelar los, los jejotes, hija. Mira, miren, le voy a echar una calabacita también. Mira. Voy a limpiar este puñito de jejotes, amor, que ya miren, ya están diciendo. Ya están diciendo, ya, bótame, bótame. Pero no, Dios, guarde, no te boto. No te boto. Si te vienen a juntar copita mala de ti, manda a todos a volar. Tengo que limpiar los jejotes. Ajá. Carolina Reyes. Póngale ritmo, mamayita. Saludos, cosita bella. Mire que la caché, miña carito. Buenas, buenas. Buenas. Aquí estoy limpiando los jejotes, miren. Un saludo para Puerto Rico. Aquí sopita de arroz, hija linda. Pero ahorita, mirá, mi amor, estoy así, ve. Al chile. Al chile porque tengo que hacer la masa. Y como ve que el jejote nosotros acostumbramos, no se quita la bosaita esta, pero maña vieja. Así lo deberíamos de meter, va, miña. Miren, los restaurantes bien nos dan así, así lo comemos, va, miña. Allá, ni pillo, decimos. Ni pillo. Voy a dejar hacer masa, bicha, porque este rapi quiere tortilla y tiene razón, porque comiendo tortillita uno come quesito. Y hoy casi no le hemos hecho entrar. Ay, yo que todos los días tengo en mi mente a una muchacha que le voy a llamar, le voy a llamar, le voy a llamar y siempre se me olvida. Temprano la tengo en mi mente, en la tarde ya no, en la tarde ya no la tengo en la mente, va a creer. Y en la tarde ya sale de trabajar. Pero hoy sí voy a ir a visitarla. Quiero llamarla, pues. Como aquí le llama a la gente antes de ir a las casas, niña, usted. Para que no estén en pelotas. Ajá. Porque la gente está en pelota y entonces uno tiene que llamarle. No caerle de sorpresa. Aquí la gente se encachimba. Si uno les cae así, así de repente. Ajá. Por eso es lo que me gusta allá en El Salvador. Que allá la gente no, no sé, no anda parando. No se anda fijando en chiquilladas. Ajá. Allá la gente no se anda fijando en chiquilladas. Ustedes de repente le llegan ahí. Ajá. Así me gusta a mí. Por eso yo vivo así a lo libre, quiero vivir yo. A lo libre. En Puerto Vallarta. Saludos. Sí, se me imagina, mamá. Fíjense que aquí bendito sea Dios. Que Dios me está ayudando con el clima. Porque está, viera qué bueno está la temperatura, hija. Sí. Viera qué deliciosa. Y a mí como yo detesto el frío, hija linda. Yo ese frío es el que me está correteando de tu rumbo. Ajá. Porque, ay, no. Es un frialdad horrible. Pero bendito sea el Señor, niña. Me encanta su sencillez, dice. Gracias, mamá. Ay, quería verle el nombre, hija linda. Ajá. Gracias. Bendiciones. Saludos desde El Salvador. No nos perdemos sus videos. Pero, sí, hija linda, que yo estoy más chocolate que mandada a hacer. Hay dos o tres que los puedo cachar sin mucho chunche. Le, Leilani López. Saluditos, hija linda. Ajá. Gracias. Espérate vos. Ajá. Dice, saludos desde Chicago. Ajá. Saludos, mi amor. Bendiciones, cosita bonita. Saludos. Hola. Chulita, riquita sopa. Bendiciones para usted y toda su familia. Ahí es la holguita. Saludos, mamayita. Bendiciones. Bueno, fíjate que esta sopa vos de carne molida con arroz. La Nelly. Nelly se llama una muchacha de allá de Chile que me enseñó. No está tan muchacha, pero yo le digo muchacha. Ajá. La Nelly, aquí está la... Saludos, Nelly. Ya te vi, hipota. En medio te logré cachar el cacho ahí. Ajá. Saludos. Ella me la enseñó. Y desde que me la enseñó, hija linda, no la he dejado yo. Ay, sí. Es que lo bueno, ¿verdad? Usted se aprende. Lo malo hay que desecharlo. Sí. Por fin que en la Biblia se lo dice. Retener lo bueno, desechar lo malo, dice la Biblia. Ajá. Y mira. Chulita, bendiciones desde Chile. Ay, de Chile es la muchacha esta que le estoy contando yo. Ella es de Chile, la Nelly. ¿Va, Nelly? Ajá. Saludos, mamá. Es que aquí, es que, bicha, con esto puedo ver de cerca, pero no puedo ver de lejos. Ajá. Chulita, gracias por tu amistad. Gracias a usted, mamayita, por estar aquí siempre en el apoyo. Mira. Ah, de vos estoy hablando. Mira, hija linda. Ajá. Que me dijiste como si era esa sopita, babos, que le pusiera morazo, sazonazo y póngale ritmo. ¿Verdad? Y aquí la estoy haciendo, mira, mamayita. Viera, como me gusta a mí la sopa de carne molida, hija. Riquísima. Me gustan las cosas que sean chiches, alfa, tufa, que no necesiten mucho chunche. Ajá. Mucho, mucho ingrediente. Y que sean ingredientes que yo conozca, hija linda. Ajá. Sí, me gusta. Por eso la, la agarré. Thank you, mami. Desde Cartagena, Colombia. Póngale ritmo, mamayita. Saludos, cosita bonita. Espérese que en queja de jote le voy a meter, niña. Mira. Esta es la sopa de jote. Ajá. Póngale ritmo. Casi la mitad les he volado a usted a estos pobres de jote. Ah, bechulita. Take it easy, mami. Take it easy. Esta verdura está cara y vos que la estés botando, hija. No, de no jodas. Dice. Hello, mami. ¿Qué más le iba a echar? Ay, espérese que ya. Mira. Ay, espérese que me duelen los ojos. Siete cerquita no me duelen. Pero si ya me retiro, ya veo para acá, ya no puedo ver tampoco. Ajá. Ah, cominito le dije, va, niña. Cominito le hace falta. Pero aquí tengo el perrón del comito, yo, mami. Pa, pa, pa. Mira. Cominito le falta. Ya pelé la verdura. Mira. Ay, este me salió más pimienta que comino. Mira. Bueno, pero. La pimienta es buena, bicha. Ay, le voy a ir. Y le. Bonita tarde. Bendiciones, cosita bonita. Love you. Yo le echo un poquito de sal para que lo pueda moler bien. Ahorita, Jani. Ya esperaste lo más, esperaste lo menos. Es que a mí me gusta triturar aquí el cominito, ¿no? Para que huela a sobaquito. Ajá. Ay, bichas, pero tengo las alajas, ¿no? Me las he quitado, jipota. Las alajas. Ja, 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 ja. Póngale ritmo. Y tengo que amasar la masa. Ajá. Pero ahorita ya le voy a dar una sus tortillas. El hombre mío prefiera esperarme a mí. Y no ir a esperar al restaurante, hija linda. Digo yo. ¿Vaba? Decís que sí, hija. Un broma, bichas, un broma. No, dice. Igual le sale, dice. Lo único que fuera es dar un taco de ojo, me dijo a mí la vez pasada. Póngale ritmo. Ahí está el cominito, mija. Vamos a echarle un tantito de agua. Poquito, poquito, poquito. Ya le vamos a echar. Este volado ligero está, jipota. Hay que echarle la verdura todo con tiempo. Póngale ritmo. Rico. Ay, el cilantro, jipota. Tengo que echarle un buen manojo de cilantro. Mira. El cilantro no me gusta muy picado. Mire que loca soy, niña. Ya le tengo la verdura aquí bien picadita y lavadita. Espérame. Voy bien rápido. Se me ha chupiado este cilantro y apenas lo voy a comprar. Apenitas, apenitas. Me gusta que quede el montón de volagueros ahí, sí. Mira. Que hierva y le echo la verdura, hija, linda. De que come. Ahorita voy a amasar la masa, mi amor. Ay, mami. ¿Qué se le está haciendo a ese papi? Mire. No se le paró el flago. Vaya, juegue. Vaya allá a correr como que fuera bicha. Si usted la quiere bien coloradita, le puede echar más achote, bicha. Si la quiere más, más o menos. Buenas tardes. Buenas tardes, niña. ¿Ah? ¿Qué pasó? No se vaya a caja, chucha. Vaya, solo le voy a echar. Solo quédate, jipota. Hoy estamos cocinando sopa de carne. De arroz con carne molida, hija. Amorazo, sazonazo y ritmo, amor. Y aquí en la plática de siempre. Ahorita, mire, lo que vamos a hacer es. A la masa, hija, lina. Ya tengo aquí mi verdura lavada. ¿Saben qué es lo que tengo ganas de hartarme, bicha? Mañana lo voy a traer. Tengo ganas de tomar sopa de res, pero con ñami. La que hay a papa malanga, que a mí me gusta, pues. Y pero esa volada la encuentro solo al mercado chino, fíjense. Mañana voy a ir. Y no voy tarde porque allá hay más tráfico y yendo como para Nashville. Hay mucho tráfico. Quiero así de carrerillo. Mire, niña. Entonces ya no. Entonces mañana voy a ir temprano. Porque viera que tengo gran ganas de hartarme sopa de res, pero con los pedazos de papa malanga. Así quiero yo. Quiere que nos conectemos mañana de regreso. Ay, bella usted. Ay, bella. Ay, bella hija. ¿Qué es lo que a ti te gusta? Tú no me lo das. Le vamos a echar una hojita de labural, mire. Una. Una, 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 una. Vamos a echarle un poquito de color de este amarillito. Niña. Mire, ya está, ya está este hirviendo, mire. Le vamos a echar la verdura, hija linda. ¿Por qué este volado al chile está? Mire. Esto está el chile. Miren. Si usted le gusta el chile jalapeño, lo puede echar entero, bicho, así, los chilotes. A mí como, o un guajillo, o lo que, a mí como no me gusta lo picante, bendito sea el señor que Rafa ya le está haciendo daño. Y eso que me cayó. Bendito, bendito sea Dios que le está haciendo daño a Rafa. Mira. Que el chile es malo, bicho. Mira. Ahí está. Mira. Si tiene elote, échale, bicho. Yo creo que no tengo elote, fíjese. Mira. Ahí está. Tiene hierbabuena. Ah, bien. Desde la Cúbutepec. Miren. Vamos a la que de la mía. Mire qué fresotas las que me voy a comprar, niña. Mire. Qué fresotas más ricas. Mira. Para comer. Otro ratito voy a comer con, con. A mí me gustan. Ay, ahora no tengo esta. Aquella babosada que se llama. Un cereaje como yo. Que me gusta. No, no hay. Mixer berry, dice. Esa berry no me gusta a mí. Aquel granola se llama, niña. La granola. Esa, chunche. No tengo. Ay, hombre. Qué pecado. Sí, no tengo hipotas. No, no tengo. No tengo, michas. No tengo elote. No tengo elote, pero traje repollo. Le voy a echar una hojita de repollo, hija. Mi. Ay, ya voy a amasar la masa. Hola, chulita. Buenas tardes. Póngale ritmo. Ya le dejé mi like. Gracias. Gracias. Dicen. Permítame. Esta no sirve, mía. Hola, hola. La pata del señor. La pata del señor. Leí un mensaje que decía que... ¿Qué es lo que decía, hombre? Ya no me acuerdo. Ah, dice. Eso me llega, Elizabeth. Eso me llega, Elizabeth. Veráte, hoja. A mí así me gusta la hoja, mira. Porque así solo le quito este voladito de en medio. Esto no me gusta mucho, esto. Espérate, hija. Que ahorita torpear voy, amor. Saludos desde Florida. Vaya, bicha. Ya estuvieron las hojas del repollo. Ahorita se ha dicho a guardarse. Ay. Este es hojita, lo voy a echar. Espérate, hija. Espérate, mi amor. Ay, Cristo del cielo. Los lentes me cayeron. Ya ando así, mire. Del hambre. Del hambre. Vamos a ver. El hambre. Ni a mi ma... Ay, no. Amasar la masa. Voy, bicha. Para darle un pedazo de queso duro a este hombre. Saludos desde Venezuela. Bien. Vamos a tomarme un sopo. A mí me gusta cuando el arroz queda aguado, cuando queda así como seco, pero al Rafa le gusta jugoso. Y a mí me gusta aguadón. Como el arroz aguado, a mí me fascina, niña. Mira. Mira. Esta, 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 esta es acá hasta la fiebre, bicha. Hasta la fiebre le va a sacar. Mira. Ay, que ojos más feos los que me salen a mí. Mire qué bonita. Mire qué sopón más rico de verdurita. Mira. Uh, esta cosa, mamayita, se llama. Devuélveme la vida. Mira. Ayúdame a vivir. Ajá. Ahorita voy a hacer las tortillas y yo ya. Mira. Ahí está. Mira. Lleva todos sus menjurjes. Mira. Mira, 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 mira. Riquísimo. Ahorita voy a mazar la masa, hija linda. Ajá. Para poner ya el comal en que se irle echando ya tortilla por tortilla. Vaya. Así, mira. El queso duro y este, y las tortillas, hija linda. Cheque seguro para mañana, amor. Cheque seguro para mañana. Ajá. Saludo. Desde Huayuga. Huayúa, quiero decir. Primero yo voy a volver a Huayúa, bichas. A ir a comer allá. Me gusta, pero irme a comer una gran moronga, quiero yo. Ajá. No, hombre, ni era moronga. Era, este. Allá donde se va a comer uno. Ah. Sí, en Huayúa es. Allá ruta en las flores. Chorizo era, pero era así, tipo moronga. Mirá, qué rica. Yo con ganas la agarré, ña, 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 ña. Mira. De esa tengo ganas yo. Aquí tengo la masa, mira. Ya ahorita ya voy a poner, voy a pasar esa olla para acá y voy a poner comal allá. Mira. Para ya echarle la. ¿Ve? Vale. Lo voy a pasar para acá, si puta es esa. La voy a pasar a usted más para allá atrás, esto, hija linda. Para atrás, esto. Mira. Y voy a poner el comal aquí. 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 Para empezar a tortear. Para empezar a tortear. Entonces, pues, ¿qué más le iba a echar aquí? Ya tiene todo. A probarlo, iba a ver cómo estaba de sal. A comer con mi brazo y voy yo. Ay, qué rico. Sabe a pura sopa de reza, hija. No, no le echo yuca. Mañana voy a hacer otro volado. Ah, no. No, si nos acabamos esta hollada ahora. Mañana voy a hacer sopa de reza, pero tengo que ir a comprar el ñame. Voy a esperar a que quede caliente el chunche, ya. Porque eso tengo yo. Ganas. Voy a sacar el queso ya. Rafa, ¿vas a querer duro lambito? ¿O queso con la roca? ¿Queso morolite, amor? Honey. ¿Vas a querer morolite? ¿O queso con la roca, amor? Hay morolite, ¿eh? ¿Queso con la roca? Buenas tardes. Póngale ritmo, mamayita. Aquí estamos, hija linda. Con hambre, poniéndole ritmo, mamayita. Pero ya la sopita ya va a estar, hija linda. Aquí, aquí, este, gritando. Porque cuando uno grita es que hambre tiene, bicha. Aquí no hay otra cosa que hay hambre. Ajá. Buenas, buenas. Ya, ya macé la masa. Ya macé la masa. Ahorita voy a tortear, sí, pota. Ya mis sopas las tengo ahí en el juego. Ajá. Uy, Cristo. Todo. Mira, hasta aguada me tiene el rafa ya. Ajá. Todo me cae. De las manos me cae. Al rafa le canta que yo diga así. Aquí está hirviendo la sopa, mire. Uno pasa como pulpo, va, niña, usted. Porque, mire, uno puede lavar trastes. Uno puede cuidar el bicho. El sipotillo. El guirro. Puede estar haciendo comida, va. Mira, la que puede, puede, hija, linda. Porque el hombre está trabajando y uno está rascando el mico allí, va, también va hecha. Bueno, los tiempos de antes así eran, niña. Las que no trabajábamos, nos tocaba echar riata en la casa. Mira. Nos tocaba echar riata. Y después, va, niña, usted, a lavar. Cuando uno llegaba a la casa, después de trabajar, hay que ir a lavar trastes, eso. Barre, hacer la limpieza. En el país que sea, va usted, la gente que trabaja, siempre va a trabajar. ¿Qué es a barrer, va usted? La gente de antes así éramos. Voy a apagar ese chunche, bicho. Antes así éramos, así éramos, va, niña, usted. Pero hoy la juventud, hija, linda. Solo con las grandes trompas, que como que uno no ha trabajado, va, usted. Se lo quieren hartar a uno. Y no les puede preguntar uno nada, va. Nada les puede preguntar. Como piensan que vuelva ellos a trabajar. Sopita de arroz con carne molida, le tengo, amor. Y tortillita caliente. Cabal. Aquella retajila de bichos, va. Que uno tiene a lavar ropa. Y hoy las bichas no tienen ni bichos. ¿Y qué gente más amargada? Ellas están, va, usted. No aguantan ni la consistencia de ellas, va, usted. O de ellos, va. Pues, puya. Pero yo pensaba que volvía por aquí por estos rumbos, era, ¿no? Por todos los rumbos, es, niña. Esto es parejo. Parejo. Chulita, le saludo desde Norcarolina. Saludos, hija, linda. Bendiciones. Tremendo va usted. Yo cuando iba a trabajar, yo después venía a cocinar. Lavar trastes. Bichos, hagan esto. Ayúdenme a esto. Ayúdenme a lo otro. ¿Verdad? A comprar la comida, porque yo siempre he comprado la comida. Hany, hoy no vino a hacer dos. Hany, hoy no vino a hacer dos. Hany, que me guarde la comida. Hoy no vino a hacer dos. No vino a hacer dos. Hany. Rafa, ¿qué estás haciendo, vos? Ya está la sopita. Bendiciones, chulita de Estiapopa, el salvador. Póndele rico, mamayita. Mira que está volada. Está hirviendo, pero bien riquicuqui, mira. Dijo la Florencio. El Florencio dijo la riquicuqui. Mira. A ver, a ver, ¿qué se habrá hecho mi muchachita? ¿Cómo no? Yo sé que está bien, porque ahí me salen los videos. Y lo miro yo. Mira. Arroz aguado con carne molida, amor. Mire, qué arrocito más aguadito. Mire, con carnita molida. Mire, qué rico, mamá. Mire, cosita bonita. Este es un arrocito aguado. Mira. ¡Carolina! Ahí está la Carolina, la que me llevó las rosas. Carolina Miranda. Póngale ritmo, hija linda. Saludos a su familia. A su Hanny, que la llevó. El Hanny se ganó un 10. Usted es la de allá de... Usted es de Nicaragua y su esposo es de El Salvador. Póngale ritmo, mamayita. Calle, mamayita. Le voy a contar. Bueno, si es que me llevó las rosas en El Salvador, va. Este, mi sobrino me siembra la rosa, hija linda. Bien chula, iba con tocho y morocho la rosa. A los tres días de sembrada le caen los zompopos, hija linda. Mira qué hijo de tres mil semitas, niña. Pelona, me la dejaron, hija linda. Pelona. Ajá. Bien. Bien encachimbada yo, niña, usted. Y yo fuimos allí al agroservicio. Fui a comprar un mentado veneno para los zompopos. Pero yo pasaba que eran tres zompopos, hija linda. Yo creo que nunca en la vida han echado veneno ahí para los zompopos. Miren, hija linda. Ay, hoy que me acordé, voy a mandar para el veneno otra vez que lo busquen. Y yo te tres mil semitas. Porque miren, son cuevas, son perchas. Le regué toda una bolsa de eje volado. Ni me acuerdo cómo se llama un venenito que se llevan. Miren, al chilazo. Así se lo llevaron, miren, como que era azúcar. Dije yo. Pero, ¿dónde vi? Aguárdame eso, mi amor. Ajá. Dije yo. Allá en la otra refri creo yo que es. Abajo. No lo vas a poner arriba. ¿Qué es lo que traje allá? Ni yo sé lo que traje. Me voy a dar a ver lo que traje. Más montes. ¿Qué? Rábano, zomposo. ¿Cómo es rábano? ¿Cómo decís? No, ese contaba así, me daba. ¿Tienes en este gusano? Este tiene que ser aquí. ¿Y esto también hay algo? También aquí porque no me olvides. Solo el repueno. Mira, mamayita, Carolina. Yo estoy bien entusiasmada que yo voy a conocer algún día allá donde, a San Vicente. Si esto es uno distinto. Yo ya soy de San Vicente. Tengo la sangre caliente. Yo soy el sol de cumbia. Uy. Por joder, los chuchos no me dejan hablar. Chico. Mira. Pues sí, niña. O gritan ustedes, ahorita yo. Chulita. Pues sí, mamayita. Mire que me la hartaron los zompopos, hija linda. Pero primeramente Dios, la recuperemos. Ajá. Y llevaba un montón de cositas nuevas. Ajá. Pero mire usted. Uy. Pero me encachirulé de una manera cuando la vi pelona. La animalita. Pero voy a mandar otra vez a que me los busquen unos zompopos. Porque una bolsita no creo yo que les haga algo. Sí, eran colchones de animalas, hija. Colchones. Y a tiempo me acordé, mire usted. Que los mames palce. Colchones. Sí. Con tu mano. Vaya, mi amor, muchas gracias. Allá nos espera, dice la Carolina, en San Vicente. Ahí yo, acá ya. Ella es de Nicaragua, Rafa. Y el esposo es de allá, de San Vicente. Vamos a comer carmita. Bendito sea Dios. Mira, el hombre bien galán la llevó hasta allá, mira. Desde San Vicente hasta Copapallo la llevó, mira. Ese hombre no es cualquier babosada. Ajá. No le anduvo diciendo no a la muchacha, mira. No como otro. No, 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 no. Pero después ahí los hombres van a ver cualquier babosada y después va. Yo te voy a llevar de punta a punta también, Janny, donde vos querrás. Dije el Rafa que me va a llevar de punta a punta, dice, oiga, mi. Vamos a comer carne chucho, a San Vicente también. Oiga. Ahí hay carne chucho. Te voy a poner para que la gente te mire lo que me estás diciendo. De punta a punta te voy a llevar, Janny. Donde los ponte a la nariz, mira. Pues con una nave vamos a dejar para donde querrás. Allá no hay necesidad. Fíjate que los mochileros, aquí lo ponen las cosas, mira. Y allá andan, ve. ¿No vamos a ver mochileros? No, hombre. No, este no quiere ir como yo digo. Ajá. No, no quiere así. Él no quiere aventurar. Él no quiere ser aventurero. Ajá. Yo quiero ser aventurera. Ajá. Yo quiero aventurar allá. Aventurero. Ajá. Qué chibujería va a ir así con alguien. Donde la noche te llegue, va. Donde la noche te coja. Ajá. Pues así sí. Pues dormir en cualquier tempestad. Debajo el agua. Debajo de la oscuridad. Pero acompañado de un ser. Aunque sea de luma, niña. Usted como que no sea de ser de la que el gato enterró. Suficiente, va, niña. Que le haga compañía. Vaya, va, niña. Usted en que es ahí comiendo tortillas con sal. Pero aventurando, va. Aventurando. Chiquita. Así quiero yo. Así quiero yo. Verdad, ir yo con mi bolsoncito. Y el Rafa. Decía yo, pues, que el Rafa. Pero él dice que ya no. No, no. Si vamos a ir. Este no quiere ir a hueler sobacos, niña. Tan rico que huele eso. Ajá. Este no quiere ir al microbus. Ajá. En carro naciste, vos. En un burro nos vamos a ir, papá. Ajá. Qué lindo sería, va, niña. Ir en un caballo. Floco, 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 floco. Sueño yo con su... ¿Subiste, papá? Me voy a poner. Floco, floco. Aprenderme en un caballo, yo. Aprender a jinetearlo. Aprender a jinetear un buen caballo, va, niña. Usted a aprender a jinetear un buen caballo. Ahí, ve. Y hacerle... Y hacerle con la patilla, así. Hacerle con la patilla, mira. Como quita el caballo. Arre, arre. Ajá. Arre, caballo. Arre, caballo. Arre. Qué chivogería. Digamos, hoy vamos para Santa Ana, la ciudad morena, y dijéramos a irnos, va. Ajá. Así, y decir, oh, nos agarró la noche, nos vamos a quedar en el parque, ¿verdad? Usted, sin miedo al éxito, porque ahora ya no hay miedo. Ajá. Ajá. La seguridad está antenada. Y aunque las cosas pasaran, niña, usted, no van a quedar como en el olvido. Vale. No. El presidente lo ha garantizado. Que usted se puede mover, mira, del tingo al tango. La mochilera. Y ahora hay autoridades que le van a ayudar a usted. Si usted se va más para allá, la va a pagar el que la hizo. La mochilera. Porque no va a quedar así como está. No, 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 no. La mochilera, tu chulita, bueno, digo. Sí. Yo así quisiera andar, va. Mira. Del tingo al tango. Sí, mira, que vos quisieras yo que hay unos gringos, a los gringos he visto yo, que se ponen hasta una casita de campar. Ajá. Ajá. Vos con un gran mochilón y yo con un gran canasto, ves, andar, mi cocinita, cualquier bobosadita. Mira aquellas bobosadas que vimos, 40 dólares para la miña cocinita. Ajá. Una cacerolita, solo chiquitilla, solo para vos y para mí. Ajá. ¿Va? Y no, pues que no, alguien, no. Allá la gente postados en El Salvador, cualquier gente te da de comer allá. Ajá. Antes decía la gente que sola, ah, que la gente de El Salvador era solo con los extranjeros. No, ya no, Rafael. La gente es pareja allá. Es pareja. Ay, yo, ¿qué? Ah. ¿Ah? ¿Y yo, qué? Claro, ¿dónde está? Allá está comiendo la comida. Ay, shh. Mira qué animal ese. Mira. Y yo le arranca la cabeza a los palomas. Pues sí, niña. Verdad que sería bien bonito, ¿verdad usted? Sí, hay muchos. No, si yo no he salido, pero ni a la salida de la uña, hija. No, si yo no he salido. No, si yo en El Salvador, con que me perdí en el mercado central, usted la tercera vez. Y no me voy a perder ahora. Yo quisiera como perderme en las entrañas del Salvador. Ajá. Extrañas o entrañas, ¿cómo se dirá? Entrañas. Explorarlo. Conocerlo. Disfrutarlo. Amarlo. Verdad. Hay que... Más de lo que lo amo, pues. Ajá. Más, más. Te quiero tanto, pero tanto amor. Hoy sí, Javi. Dale vueltas en sobre, pues, para poner la comida ahí. Ajá. Hoy sí, papayito. Y sin miedo al éxito, va, niña. Un buen trancazo. No, yo abuela no. Yo abuela no. No, así no. Vaya, hija, mire qué tortillas más ricas, mire. Yo quiero perder el miedo, eso. El miedo a salir, al miedo a disfrutar, al miedo... Pero allá tengo que empezar yo, ya, en mi país. Ajá. Allá quiero conocer yo. Fuimos los chile verdes. Ajá. Pero vos no querés así, dices. Así me vas a decir, fuimos los chile verdes. Y comprarte un bolsón de los que usan los gringos, que allí llevan todo. Llevan cobija, llevan lata. Unos velados así, cuando van a explorar. Donde nos coja la noche, va, ahí. Donde nos coja la noche, ahí nos quedamos. Ajá. Sí, vámonos, fuimos los chile verdes. Así quiero yo. Pero ahora ya que sin carro no quiere salir la mala, no, me no jodan. Como que no hay bus y microbuses, bu. Como que en bus han nacido, como que en carro han nacido, va a creer. Están locos. Ajá. Ya, yo disfrutaba andar allá, niña, usted. Ahí te hacen hasta el hueta. Oro más al que sea, hija, bien. Rico. Ya están las tortillas, porque hoy sí ya le voy a comer a este hombre. Póngale ritmo, mi gente. Miren, hoy sí, bicha. Cabalito, quería yo que me salieron unas ocho tortillas, pero no me salieron ocho. Me salieron doce tortillas. Póngale ritmo, mamayita. Ay, sí. Así quiero ir yo. Comprobar si te asustan o no te asustan los seres del más allá. Verdad. Aunque mi mamá me enseñó que los babosadas no existen. Ajá. Te asustan los vivos, dijo mi mamá, menos los muertos. Un sustito que todo es yo, y estás llorando. Ah, porque los vivos. Porque los vivos, ¿dónde no los van a pasar al pasto huella uno? ¿Cuándo es la calavera enfrente? No. Son radas vamos a terminar. Claro, que calavera, ni que ocho cuartos. Le voy a dar comida al raspa, ni. Ajá. Vaya, mire. Ahorita, ahorita, ahorita. Surrado vamos a terminar. Surrado. ¿Vamos a terminar? Yo no. Mire. Hoy sí, mijas. Mire qué riquita sopa. Mire. Sopita de rasguado le tengo, amor. Es carne molida con arrocito, mi amor. Miren. Así quiero yo explorar, conocer. ¿Y cómo trabajan las palpuestas en el buce? Plam, plam, plam. Si así le hacen a uno, a pavosador, no creas que... Por brasier duro que te ponga. Es verdad. ¿Por qué no vamos a dar paja? Los verdaderos salvadoreños, ellos saben que es verdad. No es paja. Va, niño, usted. Oye, la muñeca. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Que me vaya a sentar, porque ya me llegó a buscar. No estaba adentro. Así ya la pela, ya. Esta sí, vos. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Quiere que le prenda la tele? ¿Quiere ver la tele? Vaya hipota. Ahí está, mire. Pero si comió, o no. No, no ha querido, Rafa. Señado, le voy a poner un pañito de carne. Ay, carne molida, tal vez. Quiere, va. Quiere comida. No ha querido comer pieras como la he rogado. Como ella come cuando se le antoja. ¿Ves? Con un menú, ¿se le hay que enfríe? Ajá. Ajá. No ha querido. Yo le contemple a la contagiosa, tíate. Solo premios quiere. Solo premios quiere. Ajá. Mire que eso pone, hija linda. Y usted sabe que a un buen salvadorín hay que poner el reino de la tortilla, hija linda. Y si no, pues mira. Ajá. No nos rellenan, son arroz desculados. Ajá. Agua, es mejor la saliva ya, niña, usted. Mire, una, dos, mire qué rica, mire qué delish. ¿Qué vas a querer con? ¿Vas a querer? ¿Queso color rojo para que no nos vaya? Sí, vas, el queso color rojo. El morolique aguanta más. Sí, el morolique aguanta más. Es su morolique. Rafa, te están viendo la gente. Estás tocando, vos. Son arrimones, vos. Son arrimones. Vaya, es el que le lleve, mire. Entonces, pues, niña, usted me acompañaría a comer así usted. Ahora a quien le gustará la cuchara, mire, niña. ¿Ve que el querer es poder, hija linda? Mire qué rico. Mire. Mire qué sopita. Mire, ahí están las tortillas con lo rojo. Mire. Va al chile, hija linda. Al chile, mire. Aquí está lo demás, mire. Al chile, mire. Al chile, mire. Chulas las tortillas, mire. Hágalas bonitas. No hay que hacerlas todas pandas, porque a mí, la que me enseñó y las dejaba pandas, me dijeron, igual que su cara le quedaron, ¿verdad? Mire, pero no, así de bonita está mi carita, mire. Y así de... ¡Rico, mami! ¡Nyami, mami! Le voy a ir a servir al brazo. ¡Vaya, mami! ¡Vaya, brato! ¡Vaya, muñeca! ¿Cómo tiene carne? Viera que esa muñeca se ha agarrado una cosa que a ver que tendrá, es que ya la da a la abuela de esta perra, bicha. Está perrísima. ¿No? Pregúntale lo que dice. Dice... A saber qué dice, niña. No, no pude ver. Sopladitas están saliendo. ¡Póngale Rick, mamamayeta! Allá está servido. Ya ahorita. ¿Qué buscas? El cultivo de ayer. De cebollita. Sí, señor. Ahí la puse la cebolla a la pan. Nosotros de mi país así las comemos, hija linda. Nosotros no nos gustan las telitas. Así nos gustan. Como adobe, mira. Rico, mira. Ni a mi mami, ve. Del lugar de donde yo soy, así las comemos, este... Y a mi hija costumbre no se me ha quitado. So. ¡Póngale Rick, puchelita! Y al hombre peor. Y al hombre peor. A él le gustan gruesas. No le gustan telitas. Pero cada quien las hace las cosas como le gustaba. Mira. A nosotros nos gustan así. ¡Póngale Rick, mamamayita! ¡Póngale Rick, mamayita! Mira, el hombre le echó cebollita a la que comió ayer, mía. Ese sopón, mamayita, está pero de... Calidad. Mira. Rico, ¿no? ¿Cómo estás, Annie? ¡Mmm! Quedó rico. ¿De verdad? ¡Mmm! No me van a poner el queso. No, da, po. La libra, ¿qué es vos? ¡Ah! ¿Mmm? Para el semana se va a... Vaya, po. Para comer mucho queso. Miren, la sopa le echó del curtido de ayer. ¡Ah, qué rico! Con esas tortillitas hechas a mano. Rico. ¡Ni a mi mamá! 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 Nosotros somos de Occidente. En Occidente se comen así de tortilla. ¡Rica, así! De morirte parece que es más delgada, ¿verdad? Señor, la gente que está no entiendo. ¡Rico, rico! ¡Vay! ¡Mmm! Un buen salvadoreño come con chucho debajo de la mesa. Si no, no es salvadoreño. Si no, no es salvadoreño. ¡Oh, broma, picha! ¡Oh, broma! ¡Una tortilla me falta! ¡Ajá! ¡Mira! ¡Diablo! Comió. ¡Mira! Un buen salvadoreño no puede faltar los chuchos debajo de la mesa, hija linda. ¡Mira! Pero hay veces al rato se los enferma porque les da mucho de comer y ellos no están acostumbrados así de que no tienen que comer mucho. ¡Ajá! Sí le damos su tortilla, pero lo que es, no. Voy a guardar el morolique, hija linda. Este es morolique. ¡Ajá! ¿Qué es eso, morolique? ¡Le tengo, mi amor! ¿Qué es eso, morolique? Ahorita voy a sacar mi sopa, hija. ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, me falta una tortilla, hija linda! ¡Mire! ¡Me falta una! ¡Ay! Sí me quema el roncito. ¡Está caliente! ¡Está poderosa! ¡Aquí está la Nemi! Este es como un arrocito a huevo, mire, mi amor. ¡Mire! Sí, este es quemador de jeta. Es sopita de arroz. ¡Mire! ¡Mire! Yo no voy a comer tortilla, bicha. ¡Ah, mi buen Platón! Y ya estuvo, mire. Come cuando tenga hambre su estómago. ¡Mire! ¡Nie! ¡Mami, mami! Ahí está. ¡Poderosa! ¡Ay, gracias, señor Jesús! ¡Gracias por esta rica y deliciosa comida que hemos... Que tú me has proveído, bendecido y amado. Gracias, señor Jesús, por todo lo que tú nos has regalado. Señor Jesús, una de mis suscriptoras tiene a su hija en el hospital. Así que, en el nombre de Jesús, yo sé que va a salir en victoria, va a salir caminando, sana, 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 en el nombre de Jesús. Yo sé que tú eres nuestro rey, tú eres nuestro rey, tú eres nuestro rey, tú eres nuestro rey, tú eres nuestro hacedor de maravillas. Tu palabra dice que vengan a mí todos los que están cansados y cargados y tú nos harás descansar. Así que, gracias, mi rey, gracias, mi señor, y esperamos una pronta recuperación desde la coronilla hasta la planta de los pies sobre la hija de mi amiga que está en el hospital. Vos, me dijiste que una vez ya los conocías a toda la gente. Ajá, así que ya sé que tú los conoces, padre. Gracias por el milagro que tú vas a hacer ahora en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, gracias. Gracias porque llegó a su sanidad. Porque mi amiguita ha confiado que hay un dios de poder, un dios de excelencia. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, gracias. Vaya hijas lindas. Así que, mis chicas guapas, sé que la hija de mi amiguita va a salir en victoria, va a salir bien sanita. Bien sanita va a salir. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Miren cositas bonitas. Ya, ya hasta aquí, mi amorcito. Miren. Hasta aquí, ¿verdad? Así que muchísimas gracias. Gracias a cada uno de ustedes, mis amores hermosos. Gracias por venir. Gracias por estar aquí. Gracias por regalarme esos like. Gracias por suscribirse. Ajá. Y gracias por todo y sonreírse. Sonríale a la vida porque Cristo la ama. Sí, Dios conoce todo el fondo de nuestro corazón. Sí, Él conoce todo, 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 todo. Nuestros pensamientos, nuestros corazones, todo, todo. Así que, ahí deje a Él que le juzgue, ¿verdad? Así que, saludos, bendiciones. Póngale a ritmo, mamayita. Vira a comer. Salude, dile, Rafa. Adiós. 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 Bendiciones a todos. Adiós. Gracias.